Con un festival de servicios, el gobierno departamental y la empresa de recursos tecnológicos ERT llegarán hasta el barrio Alto Bonito de Buga, donde se estrenará la nueva red de fibra óptica que ofrecerá mejores servicios de internet a los ciudadanos. Va a ser la primera zona totalmente con fibra, esto va a ser en Alto Bonito. ¿Qué vamos a tener? El apoyo de muchas de las entidades de la gobernación, vamos a tener vacunación contra COVID, con todos los esquemas de vacunación, vamos a tener juegos en el parque, vamos a tener grupos musical, vamos a tener todo lo que tiene que ver con un mini torneo de fútbol. A través del proyecto Unidad Regional de Experiencia Digital, URED ofrecerá una mejor experiencia digital a sus usuarios y a partir de la renovación tecnológica y la oferta de planes, se ofertarán planes hasta de 100 megas. Desde las 9 de la mañana del día viernes hasta las 7 de la noche y el día sábado vamos a estar nuevamente desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En el parque principal de Alto Bonito está invitada toda la comunidad, son alrededor de 400 viviendas, esperamos que asistan todos, entonces vamos a hacer una actividad integral, no solo como ERT con el lanzamiento de la fibra en todo lo que corresponde a Alto Bonito, sino adicional todo lo que es el apoyo de la gobernación. Este proyecto de mejoramiento tecnológico también llegará a los municipios de Huacarí, Zarzal, Cartago y demás municipios donde la ERT presta sus servicios de internet. Gracias por ver el video.